Todas sus críticas ya escuché Presumir, solo sé Y aunque te atreves de ser buena, sabes Que tonta es, pírdete Y aunque quiera entenderlos A vos, que es injusto Al ver ojo puedo notar Que cada historia con sus instrucciones Son parte de mi mentalidad Either way I'm good No me importas tú Porque ninguno queda en la razón Poder restaurarte tantas Either way I'm good Either way Ella muy linda es, me trata bien Pero en son tis también es Aquella ho, tente a ti, siempre son tu Vida se esconde hoy La I es su letra, la E es la tuya Pues bien, hay tan más la feura Either way I'm good Tres hasta el viento Oh 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 Ay, te puneiglai Ya, ya, ya ¿Por qué ninguno lo tiene nada? ¿Por qué no se va a despedirte? ¿Quién está? ¿Se mantiene? ¿Puja ya se pone nada de nada? ¿Puja de arque care? ¿Puja ya se pone nada de nada? Ni no beber el po-núúúúúúúur Duuúúúúúúúur Dive conmigo tú ¡Uh! ¿Está bien?